Hay algo extraño en mí, que no he podido evitar Pues desde que no estás aquí, no dejo de divagar Si ya no querías sentirme nunca así Y enseñaste a mi alma a depender de ti Hoy te busco, ya no estás Vivo solo sin ti Quisiera algún día saber ¿Por qué te fuiste de mí? Los días se marchan y yo ya no sé qué pensar Si tú pudieras estar aquí, dejaría de divagar Son tan pocos sueños que desperdicie por ti Pues enseñaste a mi alma a depender de ti Hoy te busco, ya no estás Que solo estoy sin ti Quisiera algún día saber ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? ¡Por qué te alejas de mí! ¡Por qué te alejas de mí! Si ya no querías sentirme nunca así Y enseñaste a mi alma a depender de ti Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ya no, ya no, mi amor Ya no, ya no, ya no, ya no Mi amor, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no ¿Por qué te alejas de mí? ¡Gracias!